¿Quién eres tú? Para alguien presumir, mejor preguntarle a ella ¿Quién es el hombre que le elevan las estrellas? ¿Quién de los dos la hizo sentirse más mujer? ¿Quién eres tú? Para retar y hacerle una competencia Haces seguro que es infame lo que alejas Fui su extasis intenso y paciente Yo también La mecánica pura se mueve la historia media Yo también Yo crecí un amor a la ropa o muñeca Yo también hablé Y le entré en la espalda Con una sonrisa que he nombrado a mis mineras Yo también sentí que llegué con mi corazón Yo solo me asumí que he lanzado a las bocas Y a veces lo pide a por ella Y si la visita le conseguí un lado a mí Yo también Que se conviene un crémelando que te merecer Cade subí Oh Agatha Col拍o ¡Gracias! 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 ¡Gracias!